Un equipo de científicos, reconstruye el rostro de un cazador de hace 10.000 años, emparentado por sus genes, con uno de cada 10 británicos. Un análisis del ADN del esqueleto más antiguo encontrado en Reino Unido, revela que el llamado hombre de Cheddar, que vivió hace 10.000 años, tenía la piel entre oscura y negra. Un reciente estudio, descubre que un popular medicamento mejora el rendimiento sexual de los hombres. Los hombres con disfunción eréctil de origen vascular, en especial aquellos que padecen de un volumen plaquetario medio elevado, pueden mejorar su rendimiento sexual, gracias al efecto de la aspirina. Facebook presenta su última oferta de trabajo, buscando un director de asuntos extraterrestres. Al igual que otras grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook se ha fijado en el espacio para seguir creciendo y busca expandir sus tecnologías de conectividad aéreas y espaciales, así como el lanzamiento de satélites. El taxi volador de la compañía E-Han, alza el vuelo con sus primeros pasajeros a bordo. El dron es totalmente eléctrico y puede alcanzar una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. El vehículo puede resistir fuertes vientos, y adversas condiciones climatológicas. Científicos crean un empaste casi eterno para los dientes. Especialistas canadienses, desarrollaron un material de empaste inteligente, hecho con partículas diminutas de fármacos antimicrobianos que se autoensamblan, y concebido para crear una línea de defensa contra bacterias. Elon Musk, publica la última foto tomada desde el auto Tesla enviado al espacio. Elon Musk anuncia que en unos meses, un Tesla autónomo, cruzará por primera vez Estados Unidos de costa a costa. Un grupo de arqueólogos inicia este mes un ambicioso proyecto en México, que consistirá en excavar un túnel secreto que presuntamente se encuentra debajo de la pirámide de Kukulcán, también conocida como el castillo, en la localidad de Chichen Itza, en el sureño estado de Yucatán. Según los arqueólogos, es posible que el cenote que se encuentra bajo el castillo, represente lo que los mayas describieron como un enorme árbol, conocido como el árbol de la vida. ¡Suscríbete al canal!